Hace un momento estaban aquí dos perros negros, en ocasiones se vienen, se vienen para acá para, pues soy en ruido y vienen para acá, no sé de qué casa serán por aquí, de qué lugar, uno de ellos en la tarde vino, serían como las 3 de la tarde más o menos. Se quedó aquí un rato, se acostó, y andaba para allá y para acá conmigo, detrás de mí, pero, pues a veces uno, bueno yo he tenido mascotas casi siempre, y a veces platico con ellos, ¿qué platico? Pues lo que se me ocurre, como si fuera otra persona normal. Y comencé a platicar con él, y le dije, no sé por qué me salió, le dije, si te quedas hoy en la noche a cuidar, aquí, te voy a dar de comer. Pues, pues sí, ahí quedó pues, no dijo nada, lógico, ¿verdad? Pero, pues ya de ratito se desapareció, luego fui aquí al pueblito a comprar unas cosas que necesitaba para cenar y para mañana para almorzar. Vine y pues tampoco ya no estaba, o no estaba ya todavía, pues no, todavía no llegaba, pero hace ratito llegó, llegó y se acostó, aquí está ya, acaba de llegar, ahorita se los voy a pasar. Este, pero regresó, regresó el perro, me acordé de la promesa que le hice, y bueno, pues, en que se vuelve a prender los focos. Y pues, bueno, recordé la, lo que le dije, y pues no tenía ya nada, porque ya había comido, yo ya había comido, porque no había, en la mañana sí desayuné un cereal, y ya como a las, como a las seis y media más o menos, pues ya vine a comer, ya estas cosas se están apagando mucho, pero bueno, este, ya no tenía nada de comida hecha, pues. Pero como me acordé de la promesa, dije, ¿ahora qué le doy? Se me ocurrió darle una, una latita de atún, traje como tres o cuatro, le di una latita de atún, y le dije, yo ya pagué mi promesa, ahora tú vas a cumplir, y miren, aquí está acostado, ya no se ha ido, sí, ahorita salió corriendo, dejen que se prenda otra vez esto. Ahorita salió corriendo, porque llegó otro perro negro, este, se acostaron los dos, luego salieron corriendo, como que detectaron algo, liaron algo, y ahí van a ladrar, por este lado, de mi terreno, ahí se agarraron ladrando, y luego se fueron como hacia la puerta ladrando, no sé, algo detectaron, algo liaron, o algo sintieron. Ya ahorita, bueno, pues nada más regresó el perro, y el otro, es una perrita, el otro negro también, ya no regresó. Déjenme lo paso, pero, como que está atento, está atento a, como que algo escucha. Miren, este es el perrito. Y lo alcanzan a ver. Ahí está acostado. Es ese negrito. Pero, está muy atento, nada más que ahorita yo escuché, o vi más bien, vi como que se movieron a, como unos 20, 30 metros de aquí de conmigo, la maleza, y, y el perro volteó hacia allá, y, volteó, yo creí que la, era la perrita, la negra también, está el mismo tamaño, que, que esta. No está a luz, hombre. y, pues, yo me sentí obligado en, en darle la comida, porque, si se me hizo raro que él regresó, se me hizo raro, déjenme poner mejor esto por acá, porque, no, 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 a ver así ojalá y se vea mejor les digo sentí la obligación de de cumplir lo que dije es bien importante el cumplir lo que se promete por qué motivos les digo esto ustedes se dirán antes de comenzar con la plática ustedes dirán bueno ¿qué tiene que ver un perro? un perro no debes de cumplirle es muy diferente tal vez a una persona sí pues sí tal vez sí tienen mucha razón pero miren en estos lugares solos donde a lo lejos hay alguna persona por ahí viviendo nada más aquí a mi alrededor pues cerca 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 no tengo a nadie digamos lo pegado a mi terreno a mi casa no tengo a nadie una persona hacia este lado ha de ser como no sé 150 metros tal vez de retirado otra que está de este lado son personas adultas tal vez unos 200 300 metros son las únicas dos personas que viven aquí alrededor hay muchas fincas que están haciendo pero pues solo vienen los fines de semana y se van ya están están solas entre semana hoy es lunes lunes 9 de septiembre son como las 8 8 20 8 y media de la noche más o menos pero les digo continuando con la con lo que uno promete es necesario que uno cumpla lo que promete así sea un animalito o sea una persona por lo mismo porque en esta soledad que se vive aquí o en esta tranquilidad también lo podemos ver así este muchas de las veces es necesario la ayuda de de una mascota no sabe uno con qué cosas puede encontrarse y no sabe uno si es mandada esta luz no sabe uno si es mandada esa mascota o ese animal por alguien o por algo tal vez para que me cuide porque para que cuide aquí el terreno pues no para que me cuide tal vez sí tengo que estarme moviendo pues para que me detecte la el el foco solar porque hay muchas personas que se convierten en en cosas y más en estos lugares entonces es mejor estar bien con todos sea quien sea y cumplir lo que se promete de igual manera puedo poner muchos ejemplos de muchos santos de muchos santos puedo poner ejemplos por supuesto que esto no se trata de de hablar de religión pero simplemente estoy hablando anécdotas que se cuentan anécdotas de cientos o miles de personas que prometen algún santo o alguna virgen y por algún motivo por algún motivo no se cumple déjenme poner esta luz también aquí y si por algún motivo no se cumple ustedes han escuchado un ejemplo de la virgen de san juan que muchas de las veces fallecen las personas y no cumplieron esa esa manda o esa promesa de hacer algo y se ha dicho que andan que andan vagando que van caminando rumbo al lugar donde está esa virgen en este caso de san juan pero que jamás llegan piden ayuda cuantas veces han escuchado ustedes que se encuentran algún anciano alguna persona que les dicen ayúdenme por favor con este costalito con esta bolsa la toman siguen caminando se pierden llegan a al lugar estando ahí abren el bolso o el costal o lo que sea y se ha dicho que lo único que encuentran son huesos restos solamente así solamente así queda saldada la promesa o la manda que que prometieron imagínense ustedes si eso pasa ante algo sagrado ¿por qué motivos no se perdona? si no se cumplió por negligencia por enfermedad por cosas económicas en fin puede haber muchas situaciones por las cuales no se pagó porque de igual manera también pudo haber sido negligencia hicieron caso omiso una vez recibido el milagro ya no cumplieron como muchos han hecho por eso no sabe uno que pueda pasar por eso con este animalito pues yo cumplí ojalá se quede aquí para cuidar porque hoy está muy oscuro demasiado oscuro porque está hay mucha nubosidad así a simple vista veo si acaso un poco a 10 metros de distancia de conmigo y eso alguna silueta pasan muchas cosas en estos lugares pero pues siempre hay que estar tranquilo tengo alrededor de la casa lámparas solares y de igual manera pues detectan detectan un movimiento y se encienden y estoy viendo que de este lado está encendiendo hay mucha vegetación tal vez está casi un metro de altura toda la vegetación que hay toda la maleza otras un poquito más grande pero bueno puede ser también alguna palomilla algún algo que detectó y y se encendió algún mosquito no porque estos que tengo aquí enfrente están varios ahí dando vueltas en el sensor y no no se enciende tiene que ser algo más grande no sé de qué tamaño podrá o debe ser para que el sensor lo detecte pero en fin es lo bonito de todo esto el tener experiencias en estos lugares por supuesto no experiencias malas no yo no me refiero a eso yo me refiero a a pasársela en un lugar donde no sabe uno que pueda pasar eso eso si mucho silencio de gente me refiero de vehículos de ruido aquí lo único que se escucha son las ranas o los sapos es lo único que se escucha y los ladridos de perros por allá a lo lejos pues bueno ya me voy a meter a acostarme a ver ojalá el perro se quede aquí ojalá y él cumpla hasta ahorita está cumpliendo porque está ya acostado le puso una manta y bueno pues le le pagué con una latita de atún y por lógica su manta pues para que no estuviera acostado de atiro en el suelo porque hay mucha humedad ha llovido mucho no hay lodo pero está húmeda toda la tierra y hay muchas vegetales muchas hierbas aquí que no he cortado mañana temprano es lo que voy a hacer bueno darle una arreglada o limpieza este al güiro o al mosquito no sé cómo le llamen ustedes para ir desmalezando y pues miren déjenme mostrarles déjenme voltear la cámara esa es este es el cuarto donde me quedo miren tengo esta pequeña estufita pues para hacerme de comer más rápido porque el asadorcito ese pues tardo más en 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 hacer la comida de aquella que encienda y todo eso pero bueno esta es mi casa de campaña lo pongo encima de de una base de cama ya pongo todas mis colchonetas mis cobijas ahí adentro miren es lo que le digo ahí tengo una déjenme si lo alcanzan a ver en esa ventana la lámpara solar y en aquella otra ventana también está otra pero bueno tengo más lámparas solares aquí miren se van a ir encendiendo ahí está una ahí está otra y aquí está otra eso es para para que estén usado aquí miren y aquí es donde me quedo por supuesto meto mi motocicleta aquí también conmigo cómo se ve esto como tipo museo miren las paredes con esa luz ahí abajo cómo hace sombra en la pared y los reflejos miren ahí sigue el prieto ahí sigue el perrito hay que irnos ya preparando para para acostarnos déjenme traer algunas cosas y mi café por supuesto no me lo he terminado pero pues ya qué hago ahí afuera siguen ustedes qué hago ahí afuera ya ya es noche y todo está oscuro mejor aquí qué tal buenos días acaba de bueno ya tengo como una hora que ya este me acabo de despertar son las 6 de la mañana ahorita pero las 5 de la mañana pues me desperté y y pues ya no pude dormir me preparé mi café y ahorita pues ya quité la la cortina de la puerta déjenme prender una luz aquí para que vean miren la cortina era esa la puse aquí pues para que cubriera pero fíjense me estoy dando cuenta del perrito que se amaneció ahí miren ahí está acostado si lo ven ya ven que si cumplió creo yo que como cumplí mi promesa él también la cumplió está haciendo demasiado frío ahorita se siente muy fresco aquí y pobrecito si se hizo bolas ahí pues en la en la misma manta pero la hizo bolas y al último se quedó en el pasto no pudo costarse en la manta pero bueno nuevamente les repito por eso hay que cumplir las promesas así como él la cumplió yo también la cumplí y si hoy pasa lo mismo hoy le vuelvo a dar de su comida también porque anoche hubo muchos ruidos muy extraños no sé qué hora serían este de pronto se escuchó un este que relinchó un caballo pues dirá pues eso no es nada nada este extraño en un pueblito en un rancho eh anteriormente o todas las veces que me he quedado aquí nunca se había escuchado un caballo aquí bueno pues anoche si se escuchó y en cuanto terminó de relinchar el caballo eh o no bueno de gritar no sé relinchar pues es pararse en dos patas eh 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 aventó su grito pues característico del caballo luego se escuchó un aullido y luego al instante también se escuchó muchos perros pero como enojados o asustados no sé cómo describirlos y los escuchó un llanto como de no sé si una persona joven o un niño como gritando no sé asustada tal vez o o no sé yo así lo sentí algo extraño pero bueno pues eh simplemente ahí quedó no no me hice ninguna historia en mi cabeza ni nada simplemente eh escuché eso y hasta ahí y pues a darle en un momento más ya que que haya un poquito más de claridad para comenzar a acostar a cortar toda la la maleza que hay aquí que hay aquí Gracias por ver el video